Hoy es 29 de abril, estamos celebrando el Día del Árbol. Hoy los gerentes, equipo directivo de la compañía, queremos preparar unas hamburguesas, queremos compartir con nuestro equipo de colaboradores. Por eso este adelantal dice que estamos aquí para servirnos, porque realmente todos nos servimos, todos nos ayudamos, todos nos complementamos. Para nosotros es súper importante, teniendo en cuenta que pensamos todo el tiempo en el tema de sostenibilidad, no solamente en sostenibilidad en temas laborales y formales, sino también en relación al medio ambiente. Día que obviamente para nosotros es muy importante porque nuestro negocio nos vincula totalmente con la tierra, con los árboles. Vamos a realizar una sembratón. La idea es que cada colaborador siembre dos árboles, todo en pro y beneficio del medio ambiente, que igual es una de nuestros pilares fundamentales, que todo el trabajo que nosotros realizamos, cuidando siempre el medio ambiente y obviamente apoyando, fortaleciendo y que siga creciendo. ¡Suscríbete al canal!